Ya le cabe ¿Qué tal gente? Estamos aquí en otro video Están su amigo Lovel, Yeyopulus, mi compadre Gerardo A ver si ganamos ¿Dónde están chavos? Aquí está, mira, aquí está Aquí está uno Oye, ¿quién nos tocó? No sé ni... ¡Ah! Ya sé quién es Ese es el pueblerino, brother Se me apareció enfrentico ¡Ujule! Pueblerino Ese es el pueblerino Ese es el de la campana, Yeyo ¿Cómo se llama así el pueblerino, no? No, ese es el espectro Ah, sí, ahí al principio decía espectro Bueno, espectro era Espectro, fácilmente Aquí vamos a acabar con un generador Oye, viene detrás de mí ¿Qué le pasa? Ay, Dios me escamó Era uno que me hizo el generador Me salió la flechita roja y dije No, Mara, ahí viene Aquí estoy, exploté Aquí, me estoy curando, me estoy curando Ya tengo autobotiquín ¿Ya lo perdiste? Sí Tengo empatía Eso qué, eso qué Ah, sí Aguanta, camarada Acuérdate cuando pisteábamos juntos Ah, no te acuerdo Mira, este monstruo ya está listo Aguanta, aguanta A mí me gusta que me cargue No, no te acuerdo Vamos a ver Chlo, aquí estamos ¿Dónde, dónde? Ay, me pasaste cerca de mí Donde explotó el motor, güey Pero, ¿era la mujer esa? ¿Quién se le transporta? Sí Pero no, es verdad Él tiró del cable Él tiró del cable Oye, tú ¿Quién? ¿Quién? Tú Me sacó entonces Oye ¿Ya ves? Este es el tibetro que me dio Ándale, güey Hijo de su madre Me pone que... ¿A quién lo agarraron? Cuidado Este otro güey está todo chetado, ¿eh? ¿Quién, quién, quién? El ases ¿Ahí? Por favor, ayúdete Ayúdete Que no puedo Y vacía Ah, sí puedo, sí puedo No, no puede ser Ya me colgó ¿Quién viene acá? ¿Eres tú, Gerardo? No, no, no No, no, no Es otro Ah Ah, ¿me puedo matar? Ah, o sea que sí A mí no Ah, no, ahí viene, ahí viene Yo no me he rendido A mí no me ha podido matar No, te llamabas Jajaja Venga Ahí voy, ahí voy Ya lo vi, ya lo vi No, ahí viene por mí Pero ¿por qué me habrá Ah, o sea que el otro Lo dejó en el suelo Y a mí sí me levantó Para colgarme Jajaja ¿Ya te colgó? Ahí voy, ahí voy Aquí estoy cerca Dime por dónde se va Nada más Ah, ya me mató Es la segunda vez que me colga No, creo que son tres Uy, creo que ya me vio Dos, dos Yo creo que te voy a ayudar Porque de uno en el suelo Y creo que voy a ir por él Ah, ya te mató, ¿eh? Sí Ok, déjame ir por acá Uh, no, creo que te digo El yello se enoja y se va Ahorita se conecta Jajaja Es la típica del yello Sí Me enojo, pues me voy Eh, ya no puedo, me voy Ahorita entra el yello Y aquí, ahí está otro Otro motor A ver si podemos prender ese Eh, güey, ya deja de enojarte Irte, güey Eso no se hace Jajaja Que no, güey Segué la conexión Pero no No se lleva Esa típica Jajaja Así es el malo Nos mata Ni modo, dice Sí De eso se trata El juego Así yo no juego Jajaja A mí ni siquiera Me tocó el pincha Y el asistino Te saliste luego, 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 luego Te enojaste Ahorita que terminemos de dar Y tiré del cable Le dan antideportista al yello Ahorita que terminemos No, pero todos vieron que estaba Ahí viene, ahí viene este Ya lo vi, ya lo vi Ah, híjole, chingada Ya lo vi, ya lo vi Ah, caray, ¿dónde estaba? ¿Dónde está mi comadre? Por fuera No sé por dónde te fuiste Jala, chingada Ah, cabrón No, se tenía que volver a salir Por la ventana Sí Pero creo que ahí estaba El asesino Ahí se escuchó, eh Sí Ahí está Está Aquillo más al frente Creo Venga Te dije que ahí estaba Ay, 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 ay Híjole, chingada Sí El butazo que ven O más es cuando ves la lucecita roja en tu espalda Es de que ya sabes Sí, es de que ya Te llamaba Sí, juezú Mira Mira, se llamaba Terrententir Ay, sí le alcancé a tirar Bueno, más bien Él me alcanzó a dar el golpe Ya sé, pues así le hace Ay, por qué Si no era la Era la primera vez que me cuelga, creo Por qué me apareció esto Por sejear No, y no está Sí, sí, sí me va a ayudar Tengo fe No te creas Anda abajo En el sótano, creo Sí, se acaba de bajar Anda en el sótano Está abriendo una caja, creo Vámonos pues, chavos Lamentablemente Nos mataron a los tres A mí no me mataron A mí el juego me sacó Y ellos se salió Dijo, no, eso está muy difícil Ese jugador Dijo, no, eso hombre Sí, la arma Como está Venga, venga Ayúdame El otro Vengi no, ayuda Depósito Qué jugoso La finca McLean Vamos a ver qué tal se da Esta parte Se termina Se termina Se terminó Nos mataron, chavales Vámonos pues Nos vemos en el siguiente episodio Chavales Cuídense Gracias por sus likes Suscríbanse Nos vemos Hasta la próxima Chao Chavales